¡Voy con él! Mira por donde pasa el conejo ¡Voy con él! ¡Voy con él chiquito! ¡Voy con él! ¡Voy con él! ¡Voy con él! ¡Voy con él chiquito! Mira por donde pasa el conejo, a ver si coge el rastro Allí en aquella piedra se ha ido Tengo el vídeo grabado ¡Voy con él! ¡Voy con él! ¡Qué cabrón! ¿Cómo se ha metido aquí en el gato? ¡Cómo le ha dado la vuelta la perra! ¡Qué hijos de puta lo que saben! ¡Cómo está la pincha! ¡Voy con él! ¡Voy con él! ¡Voy con él! ¡Voy con él! ¡Voy con él chiquito! ¡Voy con él! A ver si coge el rastro y llega hasta allí ¡Voy con él chiquito! ¡Voy con él! ¡Míralo eh! ¡Voy con él! Ahí lo pierde Tiene que ir recto hacia arriba, hacia la rueda y hacia aquella piedra Pero vamos, que es normal. ¡Voy con él! ¡Voy con él! ¡Voy con él chiquito! Hoy está haciendo una faenilla guapas El perrito ¡Voy con él chiquito! 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 Ay! ¡Voy con él chiquito! Con cuatro meses y nueve días ¡Cuatro meses y en nueve días! ¡Nueve meses y en primer evento! ¡Voy con él! ¡Voy con él chiquito! ¿Cómo se ha dado tu partida en el cuarto? ¿Cómo está la pincha? Como la conozco ya. Y en cuanto lo he visto el perro como se ha tirado el cabrón por eso se ha levantado antes oiga, oiga chiquito oiga, venga, corto